¡Suscríbete al canal! ...de los clubes de referencia como es el Club Sporting y también el Club Atlético Corralense. Allí estuvimos, vamos a mostrarles las instalaciones, también las distintas entrevistas con sus referentes... ...y por supuesto mostrarles las disciplinas que ellos proponen a cada uno de los jugadores... ...de los deportistas que se acercan a estas instituciones. Todo esto y mucho más en un gran y amplio recorrido que tendremos de Televisión... ...el magazine federal más importante de la República Argentina ligado al deporte. Vamos a los títulos y enseguida nos metemos en el desarrollo de nuestro programa de hoy. Y ahora sí, lo prometido es deuda. Tras los títulos de nuestro programa nos metemos de lleno en todo el desarrollo que preparamos para ustedes. Soy Mariano Rodríguez y los voy a acompañar en las palabras y en la conducción. Y ya como les adelanté en el comienzo, anclados en Corral de Bustos, empezamos a recorrer sus clubes de referencia. No sin antes una reseña, dos de estos clubes que mencionábamos, el Club Sporting y también el Club Atlético Corralense... ...tienen a sus grandes referentes en el mundo del fútbol, han llegado a ser figuras máximas. Uno es el Kai Aymar, Carlos Aymar, conocido de esa manera, referente del Club Sporting. Y también, sin dudas, el Cabezón Ruggeri, Oscar Ruggeri, uno de los defensores más legendarios de la historia de la selección argentina... ...que salió, es de Corral de Bustos y salió justamente del Club Atlético Corralense. Pero en esta primera parte vamos a agradecer a Ariel Pagani, que es el presidente, máximo referente de esta institución... ...del Club Sporting, que nos abre las puertas como les adelantamos. Vamos a conocer en un videoclip todo lo que es el club, lo que representa las disciplinas... ...y después también tendremos todas las notas deportivas con los máximos referentes de esta institución. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Jorge Giordano, soy el director de esta escuela de tenis. Jugué para este club, aprendí a jugar al tenis en este club. Les puedo contar que tengo, primeramente, una subcomisión que apoya un proyecto que hemos armado hace varios años. Un equipo de profesores que hoy me pone orgulloso porque confío en ellos plenamente. Nuestra escuela de tenis está apuntada a todas las edades porque tenemos la suerte que nuestro deporte es un deporte que se puede hacer desde los 6 años, un poquito menos, hasta 70 años. Trabajamos ciertas cosas que tienen que ver con su cultura general, tratamos en lo posible de hacerle hacer buenos hábitos, cumplir la puntualidad, respetar al contrario. Como estamos tan lejos en la provincia de Córdoba, no tenemos una competencia tan abierta como tienen otros deportes porque no tenemos una liga. Ya tenemos un torneo que juegan nuestros jugadores más todos los otros chicos de los clubes vecinos, incluyendo algunos clubes que tienen que ver con la liga de Santa Fe. Ya tenemos los hijos de los primeros alumnos que yo he tenido. Que los grandes ídolos que tienen los chicos en los distintos deportes, en este caso el tenis, bajen a terreno. Recorran escuelas de tenis, recorran clubes, que el chico lo vea que es palpable, que cuente su experiencia. Yo tengo que agradecer primeramente a la institución y obviamente a mi familia que de alguna manera apoyó esta locura y que probablemente en algún momento también los descuidé para seguir esta locura detrás de una pelotita de tenis. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gustavo Oro, soy entrenador nacional de básquet en EVA nivel 2. Yo tengo a cargo la coordinación general del básquet. Estamos compitiendo en la asociación sudeste. Obviamente no tenemos que dejar de lado el apoyo incondicional que siempre tuvieron las dirigencias a nivel club. La idea es formar los chicos a nivel, primero con la educación física inicial, luego viene lo que es el mini básquet, que ya así se empieza a ver la parte de fundamentos. Y luego la parte competitiva que es a partir de los 13 años. Con el tiempo vamos a tratar de lograr de conformar una primera división, si es posible, local. Y se ha logrado un avance bastante considerable, muy importante, que el básquet social es el que provee al básquet federado, al básquet competitivo. Comprender a los papás, dejar tranquilos a los papás de que están en buenas manos, no solamente mías sino de los ayudantes. Bueno, yo primero les agradezco a ustedes que hayan venido acá a Corral de Busto. Es bueno que se sepa cómo se están trabajando en los clubes del interior. Lo único que se hace de arriba para abajo es un pozo. Tenemos que empezar al revés. La base es con los chiquititos que tengo acá en el fondo. Y se puede lograr una proyección de trabajo a largo plazo. Buenas tardes, mi nombre es Abel Esteban Ferrari. Soy entrenador en EVA nivel 1. Y estoy a cargo del equipo femenino de Sporting Club. Empezaron un par de madres en octubre del año 2016. Otros equipos que estaban en la misma situación nuestra empezaron a formar sus equipos de básquet femenino. Y empezamos a competir, entre comillas, entre nosotros como para tener más rodeo. La idea es ir creciendo. Muchas chicas, la mayoría nunca había jugado al básquet o no sabía lo que era el básquet. Y después, bueno, cada partido siempre ayuda a crecer un poquito más. Aplicar cosas nuevas en las prácticas, en los entrenamientos. Algunas se ganaron, mucha alegría. Cuando se perdió también, porque la idea era divertirse. Empezar de las categorías inferiores. Para formar ya una liga de... O sea, tener completo el plantel de básquet femenino. Con la chica, bueno, es lo que lleva el día a día, más que nada. Y ganar en más cantidad de partidos. O viajar a algún encuentro a nivel provincial o a nivel nacional. A tener más roce, digamos, en otras ligas o con otra gente. Más que nada para aprovechar lo que es el deporte en sí. Fui jugador del club desde los 9, 8, 9 años. Una vez que empezó mi hijo, que ahora tiene 8 años, está jugando en categoría pre-mini. Bueno, mi señora es una de las que está acá atrás, practicando en el equipo de Mami Basket. O sea, que es como que arrastre un poco a la familia y ayuda un poco eso. Y por ahí si hay que salir un día, algún encuentro o algo, estamos todos en familia prácticamente. Más alza del grupo. Buenas tardes. Soy el profesor Germán Alione. Profesor de Educación Física. Desde hace 25 años. Hoy me encuentro en el fútbol infantil, en un proyecto muy ambicioso que seguimos de Hermes Decio, quien se encuentra hoy en la selección nacional. Tenemos un gran año porque, debido a la cantidad de chicos, desdoblamos las categorías. Hoy tenemos desparramado y no puedo nombrar porque son más de 25 chicos que están en diferentes equipos de AFA, de diferentes categorías y diferentes divisiones. Y chicos también en Europa. Eso es lo bueno que tiene un club grande como Sporting, que te abre ese tipo de puertas. En este caso, gracias a Hermes Decio, que encaró este proyecto. Hemos tenido un año excelente el año pasado en cuanto a los resultados. Y este año en cantidad, duplicar las categorías en fútbol infantil. Soy Fabrina Cantarini, profesora de Educación Física y estoy a cargo de la disciplina de Hockey en Sporting Club. Tenemos todas las categorías, desde los tres años que inician la actividad, hasta adultas, chicas más grandes. Tanto el hockey como el resto de los deportes crecen mucho porque la familia de Sporting acompaña muchísimo. Todos los deportes que hay en Sporting comienzan a edad temprana. Y por suerte, esa iniciación, que es como una especie de educación predeportiva o una educación física de base, les sirve para todos los deportes. No solo en la parte física, motriz, con el desarrollo de las habilidades correspondientes, sino trabajar valores que transmite el deporte y que todos los profesores, por lo menos de acá, que trabajan en edades infantiles, transmitimos. Para que el jugador que le llegue al técnico de primera, le llegue completo. Tratamos de inculcar esto del compañerismo, de la amistad, de que todos somos parte de un equipo, la disciplina que viene acompañado de eso y el compromiso que genera estar dentro de un equipo. Yo creo que esos valores, hoy en día, que transmite el club y cualquier deporte, son fundamentales. El año pasado logramos el campeonato con primera división y el subcampeonato con categoría sub-17. Y la idea es este año, bueno, pelear un poquitito más. Me parece que el hockey justamente es un deporte donde vos vas a la cancha y no creo que escuches un insulto. Así que me parece que, bueno, que como profes y como papá tenemos que apoyar el deporte y los valores que transmite y hacernos cargo de eso. Apoyar a los chicos en el deporte que elijan. Buenas tardes, mi nombre es Armand Lupoli y soy director de natación acá en la institución Sporting Club desde ya hace unos 15 años. Fue mi primer club en que empecé a trabajar. Soy un agradecido de este deporte. Acá en la Pile surgió una nadadora como la debe conocer, Florencia Perotti, donde su poder de exigencia, debido a su nivel, me hizo estar a la altura de las circunstancias. Todas esas experiencias que me llevan a estos 15 años de trabajo, hoy en día tratando de volcársela a los más pequeños que vienen detrás. Yo creo que en este deporte es muy importante la conexión que tenés con tu deportista, con tu nadadora en este caso. Bien, el proyecto que teníamos, primeramente, era tener una cantidad de nadadores importantes con un apoyo de una subcomisión, donde ellos priorizaban tener calidad más que cantidad. En el año 2008, en Monterrey, México, se disputó el campeonato mundial para juniors. El seleccionado argentino estaba propuesto por 10 nadadores, 5 hombres y 5 mujeres. Y de acá, de Corral de Búsqueda, un orgullo, que una ciudad tan pequeña, con solamente 10.000 habitantes, le aportábamos a los nadadores al equipo nacional. Como Florencia fue una líder, una líder totalmente positiva y un ejemplo y un espejo a seguir. Y con el correr del tiempo, con los logros de Florencia, muchísimos chicos se fueron acertando a la pire, tratando de excursionar lo que era esto. Te da la posibilidad de este deporte, como digo siempre, a lo mejor no es para llenarte los bolsillos, pero sí el corazón. Hola, buenas tardes. Soy Emilce Favod, la profe de gimnasia artística. En la disciplina se trabajan cuatro elementos en las competencias, que son suelo, salto, viga, paralelas. Están divididas por edades y por niveles. Las edades dependen de la categoría de la nena, que ya como nombré antes, se vienen mini, infantiles, preinfantiles y juveniles. Y en los niveles, se vienen niveles C1, C2, C3 y hasta B. También contamos con nenas más chiquitas que practican dicha disciplina, que se van insertando en lo que es el deporte, que son nenas de entre dos años a cinco años, que ya participan en otros tipos de torneos, también utilizando dichos aparatos. Estamos trabajando en torneos zonales y nos estamos preparando para una futura federación el año que viene. La gimnasia artística, el año que viene, cumple 30 años. Tuve una trayectoria muy importante a nivel zonal y lo que es a nivel de federación. Estuvieron muchos profes, de los cuales no vamos a nombrar porque son muchos, pero que tuvieron un papel muy importante dentro de lo que es la gimnasia en Sporting. Y también a su vez, destacamos que la gimnasia fue creciendo día a día y hoy podemos contar con un total de casi 100 nenas que practican dicha disciplina. Hola, mi nombre es Lucía Francicini, soy profe de gimnasia acá en Sporting Club. Estoy estudiando en el profesorado de Educación Física, mi segundo año. Me diría que todavía no soy profe, pero hace muchos años que estoy dentro de la gimnasia, ya sea como gimnasta y ayudando en la disciplina. Las clases las dividimos en mañana, siesta y tarde. Bueno, la actividad que tenemos de fondo se llama cama elástica y nosotros la utilizamos para entrar en calor, con saltos y con distintas destrezas. Yo en la gimnasia me inicié desde muy chica, a los 5 años, y a los 6 años ya hubo una propuesta de federación. Con mucho esfuerzo y sacrificio pudimos federarnos y así competir. Yo competí hasta los 12, 13 años. La federación no es fácil, es un nivel muy alto, es la pasión por la gimnasia. Desde muy chica la practiqué y ahora es un orgullo poder enseñarle a mis alumnas de mi experiencia que tuve como gimnasta y ahora estudiando también en el profesor de Educación Física. Mecánica Tito, servicio oficial Volkswagen, control general de automotor, diésel y naftero, suspensión, dirección y frenos, alineación, balanceo computarizado con cámara SD, inyección eléctrica y frenos ABS. Avenida Argentina y Omar Fuentes, Corral de Bustos, Córdoba. Comuníquese con nosotros al 03468-4238-85. Ruta 11 Multimarcas, venta de autos 0 kilómetros y usados, financiación en cuotas fijas y en pesos. Avenida Argentina Este, 180, Corral de Bustos, provincia de Córdoba. Llámenos al teléfono 03468-581140 o al 1551-2624. Atendido por Rodrigo y Lucas. Club Social y Deportivo Sporting. Un club que crece por y para sus socios, brindando distintas disciplinas, entre ellas fútbol, básquet, volei, natación y muchas más. Porque sabemos del rol social que un club cumple en una sociedad. Es que no solo brindamos apoyo deportivo, sino también escolar en tres niveles de educación. Club Sporting, un referente de Corral de Bustos, Presbítero y Santa Fe. Corral de Bustos, Córdoba. Teléfono 03468-4092-12. Seguimos avanzando en nuestro programa. Esto que es Televisión desde la pantalla de América Sport y para todo el país. Estamos en el Sporting, el club de referencia o uno de ellos aquí en Corral de Bustos. Ariel Pagani y su presidente agradecemos muchísimo la posibilidad que nos dio de tomar las distintas imágenes que ustedes compartieron. Y además también de tener notas realmente fundamentales, indispensables en el especial de hoy. Como la que hicimos con el falático número uno de la institución. Hablamos de Diego Peirano. Tanto él como su hijo y toda la familia se han volcado al club desde siempre. Viven y sienten la camiseta de este club como ningún otro. Y por eso quisimos dialogar con él. Que nos cuente también a través de nuestras cámaras y llegue a todo el país. Pensando justamente la pasión, el sentimiento y lo que es un día justamente en Sporting aquí en Corral de Bustos. Compartimos la siguiente nota. Hola, buenas noches. Bueno, mi nombre es Diego Peirano. Y bueno, estamos dando como una nota de agradecimiento al canal que nos representa. Y un gran apoyo a nuestro club, que es como el que tiene Genaro en la remera. Y con toda la sangre puesta y con toda la fuerza puesta y con todo el apoyo como padres y como institución a nuestro hijo que está en el club. La gente que está nueva en la institución, tanto el presidente como la gente que apoya al club. Le están poniendo todo el empeño, toda la fuerza. Plata del bolsillo, plata de la gente que colabora. Y con un entusiasmo de que el club sea de otra manera. O sea que con puertas abiertas, con recibir a toda la gente. Con que los chicos se sientan cómodos, que sea como su casa. Una gran familia. De abrazarlos, de contenerlos, de mostrar que es un club, de que van a tener un rival, como en este caso sea Corralense. Y para mí significa, o sea, uno que tiene una gran variedad de clientes, no sería un cliente más. Porque es como te dije antes, están nuestros hijos jugando y uno lo tiene como más que un cliente más. En realidad, en un principio jugaba de cuatro. Pero un día decidí por ser arquero y como me gustó la posición, seguí hasta el día de hoy. He ido los Gianluigi Buffon, arquero de Italia. Los días de entrenamiento, entrenando a lo que más pueda tu cuerpo, lo que vos puedas. Para poder dar lo mejor el sábado. Y el sábado estar concentrado desde el primer minuto hasta el último. Estamos en Corral de Bustos, en la provincia de Córdoba. Y nos vamos a quedar aquí conociendo más del Club Sporting. Pero antes, hacemos un apartado para agradecer también a los directivos y referentes de la comisión directiva de este Club Atlético Montegrande. Radicado en la localidad de Montegrande, en la provincia de Buenos Aires. Que nos cede, en este caso, parte de sus instalaciones. Estamos ahora en el predio donde están ubicadas la piscina y las canchas de tenis. Para usar de escenario y llegar a ustedes a distintos puntos del país. Ahora sí, seguimos recorriendo todo lo que es la intimidad del Club Sporting. Y hablamos con Ariel Pagani, el presidente, y también toda la comisión directiva. Porque además de contarnos la faceta deportiva que cumple este club. También nos cuentan de rol social y más precisamente educativo. Ya que este club se ha abierto a la comunidad, prestando educación en tres niveles. Esto es muy importante para apuntalar no solamente lo que tiene que ver con la educación deportiva de los chicos. Sino también la educación en distintos niveles y aspectos de crecimiento de cada uno de los estudiantes. Por eso, compartimos la nota entonces aquí, en Televisión. Hola, bueno, buenas tardes. Ariel Pagani es mi nombre. Soy el presidente de Sporting Club desde hace dos años. Mi nombre es Guillermo Sagen Gil. Soy prosecretario de la institución y además coordinador del consejo directivo. Sporting cuenta con 22 hectáreas de campo de deportes. El departamento de ayuda económica, turismo, un cineteatro único en la región. Hoy el padrón societario de Sporting Club se eleva a 3.200 socios. Pero a nosotros lo que nos caracteriza y lo que nos da un sobresaliente por encima de las demás instituciones, es que nosotros poseemos dos instituciones educativas. Un instituto, INED, con atención a chicos de capacidades diferentes, tenemos que abastecer y tenemos que atender a 29 chicos que asisten todos los días. Y no solamente a los chicos, somos contención de cada una de las familias. Sumado a eso, que también tenemos un instituto, que es el Instituto Mariano Moreno, de nivel medio, con enseñanza para personas adultas. Y que van al colegio de noche y le meten mucho esfuerzo para poder terminarla. Pusimos en eje un servicio de apoyo para la comunidad de Corral de Gusto, no solamente para el socio, de nivel primario, con el nombre de PASE. La familia y los padres te hacen saber de la calidad de enseñanza que están teniendo, de la predisposición que tienen las docentes, porque las docentes en esto juegan un rol fundamental. Sabemos que estamos invirtiendo porque sabemos que está aquel deportista que a lo mejor, en vez de estar en la calle, está en la escuela. Sporting tiene un semillero importante de deportistas, por suerte que han trascendido, como vos bien decías, el club. Los hermanos Decio, hoy figuras centrales del seleccionado argentino, uno como ayudante de San Paoli, el otro como coordinador de las divisiones inferiores de AFA, Carlitos y Román Manacero, Carlos Decio y Román Manacero como integrantes de los cuerpos de juveniles de selección de AFA, Kai Aymar, el club tiene un torneo de fútbol infantil con su nombre, Gabriel Westworld, también campeón con Racing y Fernando Ortiz, también técnico hoy en Paraguay, perlitas como la de Florencia Perotti en natación, puntualmente en tenis la figura de Martín Rodríguez jugando una Davis y la figura de Colony Style como descoyante en lo que fue la década del 80 y 90. En principio agradecerte, agradecerle al programa, a cada uno de los socios que mes a mes paga su cuota social y hace el esfuerzo. Se me llenan los ojos de lágrima y es donde me toca el corazón, es mi vida, me crié acá adentro, pasé los mejores momentos y todo lo que esté a mi alcance lo voy a hacer y se lo voy a dedicar. Emanuel, Taller Mecánico, Reconquista 532, teléfono 03468, 432931. Un mundo por descubrir, todo para la mamá y el bebé, San Martín 57. Bar Los Inmortales, disfrute de un rico café, además de minutas, tostados, es el lugar de encuentro en Corral de Bustos. En Facebook nos encuentra como Bar Los Inmortales, una marca registrada, Córdoba y 25 de Mayo. Ancona Hotel se ha convertido con el paso del tiempo en un lugar obligado si visita la localidad de Corral de Bustos en la provincia de Córdoba. Porque pensamos nuestra infraestructura diseñándola siempre a medida de cada uno de nuestros huéspedes, para que pueda sentirse mejor que en su propia casa. Avenida Italia 643, Corral de Bustos, Córdoba. Teléfono 03468-5809-00. La Quinta es un clásico de Córdoba. Los mejores alfajores y especialidades artesanales de las sierras cordobesas. Con recetas originales de hace más de 40 años, que el público reconoce y elige cada vez que nos visita. Un proceso riguroso y las mejores materias primas dan como resultado un producto delicioso y natural. Con una calidad insuperable y homogénea en todos nuestros productos. ¿Todavía no probaste las exquisiteces de La Quinta? Conoce más de nosotros, ingresando en www.alfajoreslacinta.com Y ahora sí, lamentablemente estamos llegando al cierre de este capítulo de Televisión, aquí en la localidad de Corral de Bustos. Pero vamos a tener mucho más de esta ciudad y de otro de los clubes de referencia en dos semanas. Hablamos del Club Atlético Corralense. Además también, ya los estoy invitando para la semana que viene, disfrutar de otra querida localidad en la provincia de Córdoba. Hablamos de Embalse Río Tercero de Calamuchita, tal es el nombre de una de las ciudades turísticas más conocidas en la provincia. Recuerden las repeticiones también para volver a ver este especial. Los viernes a las 12.30 y los sábados a las 19 horas. Y además también, si quieren volver a ver todos los especiales que hemos emitido hasta la fecha, pueden entrar en nuestro canal exclusivo a través de YouTube. Así nos buscan como Televisión AM Sports. Además de Facebook e Instagram, las redes sociales también como Televisión AM Sports. Mariano Rodríguez es mi nombre. La invitación para la semana que viene es seguir recorriendo juntos la provincia de Córdoba. Que anden muy bien y que tengan una muy buena jornada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!